¿Cómo ven los animales? El programa informático To Be View, desarrollado por investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, ofrece las realidades del sistema de visión de distintas especies. Para ello... Le damos la imagen, le damos una serie de parámetros correspondientes a la agudeza visual del observador y a partir de ahí extrae la información de las fotos que está procesando y produce una nueva imagen con la cantidad de información que recibiría el animal que está viendo la escena. La imagen resultante, un mosaico de azulejos hexagonales, es la cantidad de información que recibe el animal, pero no hay razón para suponer que perciben así el mundo. El primer paso para su uso es conocer diferentes parámetros de visión de la especie que se investiga. Ya lo han hecho con aves, avispas y arañas y ahora están estudiando la visión de los abejorros. Exactamente lo que nosotros queremos estudiar aquí es cómo son capaces de discernir entre colores en función de la recompensa que tengan, que en este caso es el néctar. El software, libre y disponible en Internet, permite a los expertos conocer mejor la conducta de los animales. Para entender cómo interactúan las especies entre sí, tenemos que ser capaces de saber qué es lo que ven. Pero además, su información se puede aplicar desde el punto de vista comercial. Una vez que tenemos el conocimiento del tipo de colores que son los más atractivos para el polinizador, este software puede ser utilizado por las casas de semillas para hacer una mejora varietal en las variedades que ellas tienen y hacer que sus flores sean más atractivas para este tipo de polinizador. Conocer con precisión la visión de los animales nos ayudará a interpretar mejor el mundo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.